Salud. ¿Pero los vale o qué? Hey, let's go, me already. Fangs. Are you ready? I'm at your disposal. Looking sharp, contender. Take a moment to get used to your new skin while the hyperscape portal activates. I've placed several weapons in the training zone for you to test out. You'll also find hacks which provide offensive, defensive, or movement capabilities. See how they work. The hyperscape is now fully loaded for your enjoyment. Use this portal to travel to the hyperscape piratic, contenders. Aguantan, no voy a hablar mucho porque estoy en directo y quiero sacar video. Jaja, xxd. Si quieren pueden agregar el audio. Welcome to the hyperscape hub. This is your point of entry to a world of modernization. I've already accepted the invitation. I'm already with you. Mamadas. Jibisus. Mamadas. No wait, don't be with us. Do I invite you? Yes. Very good. The premium shot. It features a rotating selection of gear. Champions. Okay. Ya incluyeron su audio. Ya. Va. Un momento allá atrás. Ahora sí, ya estoy con ustedes A ver, enséñenme todo lo que sepan Porque ustedes acaban de, básicamente Hacer que me saltara el Tutorial A ver qué, con A brinco Con X que hago, recojo, supongo Con B me agacho Con Y, nada A ayudar más, supongo Con B también te desliza Aquí se mira el escuadrón Como si fuera Titanfall, ok Salón de los campeones ¿Qué significa esto? No, te la dejo Yo te la dejo Ok Noticias y novedades ¿Qué será, güey? Paquetes de la semana La tienda semanal tiene nuevos paquetes Ingresos de portales de mercado Mod de tiempo limitado Guerra de facciones ¿Ustedes qué opinan sobre este juego? Ya que llevan una partida jugada ¿Tiene futuro? ¿Tiene futuro? ¿Tiene futuro más que Apex? No mames, obvio ¿Qué son de Apex? ¿Ustedes sí verían gameplays de este juego? ¿Ustedes sí verían trucos? ¿También verían pases de batalla gratis? ¿Ustedes sí participarían por el pase de batalla? Obvio No me dejaste llegar a ese punto, güey Ese güey es lo que va Geeper Pásenle batalla Supongo que te da más niveles Sí, 25 niveles Sí, 950 ¿Cuántos están los Big Crowns? 200 Paquete de principiante vale 200 No, a ver El paquete de principiante ¿Qué cuánto tiene? Ah, mira El paquete de principiante Te da Trae Lo que vendría siendo Algunos emotis Un personaje Y aparte te da los Mil Los Mil Bit Crowns, ¿no? Está bien, güey Está como Fortnite La tienda Estaba como la tienda Antes de que bajaran sus precios Porque hashtag Sienten que van a perder People Ok Va, pues vamos a echarnos La primera partida, gente Vamos a ver Qué tal nos va Vamos a ver Qué les parece Y si veo apoyo De su parte Pues Me compro el pase Y subimos más contenido ¿Cómo ven? Ok, Joto Y si vemos En el segundo video Más apoyo Sorteamos pases de batalla Ok, Joto Mira pues Dijo el Dett Dijo el Dett Está gucchid Está gucchid Está gucchid Está gucchid Desde que salió el capítulo 2 De Fortnite Sí, güey Está cargando Ahí fue cuando se fueron Se fueron Entrando la ciudad ¿No? Monco Es que está jugando Para chid Ya se comieron Una picha Mira, monco Jijo 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 Ojo Estos son enemigos Jijo 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 Tienes dar doble salto Para que sirve el RB y el RT Para que sirve el RB y el RB y el RB No es para las habilidades que usted dijo Para las habilidades Ah, va Jijo 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 ¿Loteas daño a las alturas? ¿Cómo luteo? ¿Dónde luteo? WTF ¿Alguien me explique? ¿Ya se abren puertas? ¿Qué onda? Por el mapa hay este... Ah, le tienes que golpear. A ver, munición. ¿De qué? No sé. Reaper. He encontrado un arma que se llama Reaper. Invulnerabilidad. Está chida, está chida. Invulnerabilidad. Invulnerabilidad está chida, güey. Eso no lo he probado. Invulnerabilidad. Revela a los enemigos frente a ti. Cojo efectivo de una vez. Tengo gente, eh, legal. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué cabrón? Ok, gente. No mames, me tapo a dos culeros. Gente, ya me voy. ¿Qué vamos a ustedes, eh? Creemos, no sé. Dejé una habilidad. Qué pinche madre. ¿Cómo se marca? ¿Puede marcar las unidades? Con la palanquita. Con la palanquita. Ahí está. Tengo esa de poder mirar a los enemigos. ¿Hay golpes cuerpo a cuerpo? Sí, déjalo. Apretado la I. Ah, apretado la I. ¿La I? La I. La B. Ah, ya vi, ya vi. Es como el pico, ¿no? Ándale. Ándale. Ok, se ve bueno. Se ve bueno, eh. Gráficamente. Movilidad. Uy, vi enemigos por allá. Ojo, tengo enemigos. Tengo enemigos. Tengo enemigos. Uy, 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 aguanta, aguanta. Creo que lo bajé. Creo que lo bajé. Pero tengo otros más lejos. Tengo otros más lejos. Marca, marca, ¿dónde? Ya, ya, ya los vi, ya los vi. Ah, están lejos. Ya agarré un tipo franco. Bueno, mejor dicho, un francotirador. Pero ya los perdí de vista. Madre, ya se lo cargaron, eh. Yo no lo veo. Yo no lo veo. No lo veo. Pues... Tengo un sniper. Podría campearlo sin problema. Pero bueno, me llevo mejor el lanchicohete. Vamos para allá. No puedes volar, va. Ojo, ojo con el golpe. Ojo. Estas cosas amarillas te hacen saltar más alto, eh. Y supongo que esta tipo plataforma te va a hacer volar mucho más alto que un salto normal. Ah, sí me quedé aquí arriba. Ah, te suflotear. Los tengo aquí enfrente de mí. No, no, no. ¿Dónde, bro? Lo dejé tocadísimo. Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi. Ojo, se cae en el P. Me maté, a ver. Buenísima. Buenísima. Buenísima Best. Oh, por Dios. Me está gustando este juego. A ver, vamos a ver si podemos escalar las paredes. No, creo que no. Ojo, tremendo pepazo Le acabo de lanzar Lo maté, lo maté, lo maté Arriba hay más gente Canjía recompensa, ¿qué significa canjía recompensa? No sé Creo que tiene ahí desafíos, diario Curación, vamos a cambiar curación Vamos a cambiar el golpe ¿Hay más gente, bros? Se lutea sola la munición, supongo ¿Me mataste o qué? ¿Dónde se fue, güey? No, no sé, no lo vi ¿Qué va a venir, cabrón, esto? Revelación Bro Tengo aquí uno, ayúdenme Güey, me mató, güey Ojo, ahí marqué una revelación Ahí marqué una revelación No, güey, tienes el chingadero de la metralleta Me recuperaste, ¿verdad? Ven con aquí Marqué revelación Estamos muertos Aquí puedes desaparecer, pendejo Sí, pero ya me ganaste Estoy reapareciendo en otro lado ¿Cuánto tarda? Ah, tiene que venir No manches, me mató con la minigun Está rota la minigun Y luego, ¿cómo reaparezco? ¿Ya perdimos? Sí, no tenía que reaparecer el tifo Ay, chihuahua, pues es que no sabía cómo Explíqueme No, ya más o menos la garlanda Va, va, va ¿Cómo se escala? A mí me da curiosidad cómo escalar No, yo vi que esos vatos Es que, no sé El de revelación está chido Pero creo que no lo hace a través de las paredes Habría que tomar más tiempo Para checar las habilidades Es que no tiene mucho alcance Ajá Ah, ese es el detalle Entonces no conviene Mejor te guías por el sonido Solo que encuentres varias de revelación Y las vas mejorando Y las mejores Ok, la sentí un poco lenta Mi sensibilidad a la vez Un poco rápida Entonces Vamos a checar Cómo está la configuración También para que Si quieres mejorar tu arma Para que haga más ganas Tienes que recuperar Este, varios de Varios De las mismas armas ¿No, bestia? Sí, güey Yo pensé que el código de contendiente Era como un código de Epic Games Mira pues Jugabilidad Vibración Le voy a poner que sí Sensibilidad del control En el mapa del mundo Vamos a ponerle 60 Es cuando Sensibilidad vertical Vamos a ponérsela a 30 Vamos a ponerle la horizontal igual a 30 Sensibilidad Poco acercamiento de control Eso sí lo vamos a dejar ¿Qué feo? ¿Ustedes sienten mucho 30? Ya, ya Es una muerta del stick izquierdo Vamos a ponerle 15 Y del stick derecho también Aplicar Y vámonos ¿A dónde vamos? Ya vi Ah, ya vi comprado desde el mapa Esto en el back Sí, con el back A ver, no se habían visto LT con gatillo izquierdo Liberamos la cámara ¿Eh? ¿Qué significa? Que salirse de la cápsula ¿No? ¿Anda, fe? Ojo Vamos a caer en la Mona Lisa Caigo acá Yo sí caigo en la Mona Tira muy en seco este juego Tienes gente Ojo Por fin voy a abrir una caja, creo ¿Cómo se abre la caja? Ah, solo se golpea Recoger Tengo el golpe Tengo un arma Que no sé qué pedo No manches Lanza como que cuetes Ojo ¿Por qué me quise Tengo fuente tranquila? Tírame paro, tírame paro No tengo arma No manches, güey Tírame paro, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué te fuiste corriendo? Porque no tengo arma Chale, mal plan Aquí lo estoy expectando ¿Se puede marcar? No No manches Me abandonaste Y a golpes Te lo hubieras agarrado a golpes Tírame paro al pest Elegance ¿Dónde lo amarillo? Ah, la máquina ¿Dónde lo amarillo? Hay unas cosas que te... Para resaltarte ¿Y el revivo? Ah, pero está bien lejos ¿Dónde está cochinada? Sí Los tres se me dejaron Que eran los desgraciados Sí, estamos bien mierda Que iba a bailar Chale Es que me hubieras tirado Para ahí Y no hubiera muerto yo, güey Y no lo hubiéramos agandallado Aunque no tuvieras armas A palazos, güey Total, el vato Estaba distraído en mí ¿Y si los palazos? ¿Cuánto quitarán los palazos? ¿Quién sabe? Yo digo que como de 4 o 5 Ya lo tumbas No creo Y me atonté Traía la habilidad de puño Hubiera tirado la habilidad de puño Es que sí Sí, si te vas a utilizar las habilidades En este juego Hay que aprender a lootear A conseguir buenas armas A conseguir buenas habilidades Hay que practicar las habilidades Conocer el mapa Porque creo que es el mismo, ¿no? Siempre Esa es la ventaja Les propongo lo siguiente Vamos a buscar una zona Y vamos a aprendernos Dónde está el loot Y vamos a buscar A ver Una vez que ya nos aprendamos la zona A buscar otra Y así a ver qué zona tiene los mejores loot ¿Cómo ven? Ok, Joto Ok, ok Bajo Recuerda que es Family Friendly Y no quiero editar cada vez que diga la palabra Recuerda que va para el YouTube esto Bajo Gente Por cierto Si están viendo este video Y no saben que transmito en Twitch Acá abajo en la descripción Está el canal de Twitch Porque me vayan a ver En directo En directo ¿Cómo le haces para subir esos, best? Nada más brincando ¡Ahí ya pude! ¡Ahí ya pude! ¡Ahí me caí! ¡El huevo! ¡Bájate! ¡Órale, Sparkour! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Vamos a! Miren, hay zonas Hay zonas amarillo Yo creo que esas zonas Son las de mejor loot Vamos ahí Ha de ser como Si fueran las Comparándolo con Fortnite Disculpenme Pero es el que más he jugado Creo yo Junto con Gears Comparándolo con Fortnite Esto han de ser como Las ciudades con nombre Donde hay mejor loot Mejores cosas Todo eso Ok Fue donde morimos Va Todos caigamos adentro Y caigamos juntos Caigo atrás de ti, best Llevo mi palo en la mano Vamos, aquí fue donde caímos Hace rato Traigo la Harpy Tengo munición Bueno, encuentro armas Una puta munición Aquello montón Donde estoy yo Y tengo una Que creo que parece escopeta Mejor dicho Es una escopeta Tengo una de choque Ya se quiere ir Ya se quiere ir Traba loca Aquí ahí van, güey Donde lo ve Está muerto Muertísimo Muertísimo Aguas porque van a venir Sus compras Se lo apuesto Revelación El protocolo y la Reaper Vámonos Ya tengo la protocolo y la Reaper Están de este lado Están de este lado Aquí las armas Teletransporte Oigo, oigo pies Por donde estoy Tengo gente, tengo gente Voy contigo, best No sabe con qué me disparó La mierda ¿Dónde está No lo veo No sé Vení atrás de... ¡Ah! 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 Entréganmela Ya cayó No, me dieron asistencia Ojo que hay loot Más arriba Hay loot Hay loot Arriba Hay loot Arriba Y man Dice Atrae a los enemigos Hacia el hackeo No sé que sea hackeo Hacia ti Creo que los trae Hacia ti Vengo un lanzapapas Yo lo chequeé Y como que los repele ¡Ay! ¡Help! Voy, voy, voy ¿Dónde están? Está ahí con el B ¡No! 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 ¡Ya va a morir! ¡Ya va a morir! ¡Ya murió! ¡Ya! ¡Ya fue todo el escuadrón! ¡Jálate esta cosa! ¡Me lo peño! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Voy, pues ya! ¡Ya reviviste! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡No, no, no! ¿Qué cosa? ¡Restaurar! ¡Restaurar! ¡Ah, chihuahuas! ¿Qué es esto? ¡Ves, qué leque! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¡Oy! ¡La Harpy está buena, eh! ¡Invisibilidad! ¡Te vuelves invisible! ¡Es que le agarró mis cosas! ¡Qué mamada! Voy a agarrar la de volver mi visible Y la teletransportación ¡Ripper! ¡A ver! Creo que la escopeta está buena ¡No hay de vulnerabilidad, eh! ¡Curación! ¿Quién quiere la de curación? No, no, no Creo que se está rota Porque, pues, te curarías Vamos a la marca Que dice 500 ¿A dónde vamos? ¿Cuál marca? A mí me aparece algo Que decía 500 ¿Estás loco, bro? ¡Híjole! ¿Por qué me mueran, no? Aquí Teletransporte, les metí un teletransporte Tengo por arma Cuerpo, Cuerpo De cerca Vivo, Franco Y el Reaper Oigo, plomás Por donde estoy yo ¿Quién jala? ¿Ve qué hay detrás de ti? ¡Hola, fr**a! Pues ya me dejaron un mierdazo ¿Nos estamos diciendo? ¡Nunca te hicieron, mi hermano! ¡No, nunca dijimos! ¡Ya vi, ya vi! ¿Qué dije? ¡No, te asustaste, amigo! Acá se oyen Acá se oyen Ya los vi ¿Ya los vieron? Acá, tengo uno abajo de mí 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 ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ay! ¿Y teletransportó? No, 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 no No, 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 no Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Le doy, LATAMO ¡Me pelas! Lo di, le di, lo di Lo reventé, lo reventé Le dejó a mí, le dejó a la Reaper Acá adentro Ojo, ¿cómo se mejoran las cosas? Este, para mejorarlas agarra armas iguales a las que tienes Ojo, van por allá O sea, tengo que agarrar de la misma Órale, está medio rara la forma de agarrarlo Agarras otro Reaper y se mejora Vale pues Allá van, allá van, no hay otros Ah, sí, 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 abajo Es una pared, supongo Una pared chica Buena pared Ojo a los guamazos, ojo a los guamazos No tenemos granada ni nada por ese estilo, ¿verdad? Tengo una enfrente de mí Tengo una enfrente de mí Le hice daño, le hice daño, le hice daño Está a la mitad de vida ¿Quién tira paro? Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo maté, lo maté, lo maté ¿Quién me tira paro? ¿Quién me tira paro? Tengo people Me hicieron caca Es que tienes, es que tienes, chico Fíjame que sí tiraron paro Un poquito rápido ¿A dónde tengo que ir? ¿Quién me revive? ¿Quién me revive? Activa el punto de restauración Tengo dos enemigos aquí Tengo dos enemigos aquí en mi punto de restauración Y están tocados Este pendejo me dejó encerrado Ahí les marco los enemigos Hay tres ahí Cuatro tan buenos los guamazos Hay uno aquí bajando las escaleras Hay uno aquí campeando No, no Están los tres Y aquí me introspecteando la madriz Vale, el elegance Güey, no mames Hay un poco Doscientos Rubius ¿Vas subiendo a escaleras? Esos vatos se ve que ya saben jugar Sí, güey Están muy grato Puro aferrado Pues bueno, gente Espero que les haya gustado esta partida Recuerden que fueron mis primeras partidas jugando ¿Cómo se llama? Hyper Escape La verdad está bastante llamativo el juego Está bastante entretenido Falta mucho por aprender No es un juego que digas que es muy fácil la primera Falta mucho por aprender Hace falta más destreza Pero pues se divierte uno Pues con los amigos Cualquier juego de cooperativo Algo que quieran agregar Chavos No, pues No, sí Coge nada Oli Irá pues Va que va Espero que les haya gustado Cabrón, ¿eh? ¿Eh? Lo bueno que no hizo Spam el bestia Síguenme en mis redes ¡Andale! Pero de todos modos Aprovechando el poquito de espacio que tenemos Facebook Gaming Como Tailuz Pues bueno Código Jalapeno En la tienda de Fortnite O en Epic Games Store Nos vemos para el próximo video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y su comentario Muchas gracias por su apoyo Les habló su amigo El Jalapeño Gamer Nos vemos para el próximo video Bye Chau